Ay no, maldito corona, varios, no hay clientes, solo acá, tengo que pagar la luz, la renta, el teléfono, la aseguranza, está abierto, pásenle señora, pásenle, sí, pásenle, quería un peinado, un corte, no, necesito que me hagas un corte, pero a ver si me lo puedes hacer este, rápido, porque tengo una cita muy importante, con algún novio, ah claro amiga, no te había contado, a ver cuénteme, no me encanta, no me gusta el chisme, pero me entretiene, cuénteme, no pues ya me llegó este, el afortunado, ya me llegó el afortunado, el que, pues parece que dice que sí, el mandilito que se va a dejar mandar de mí, así como yo quiero, como andamos yo y la chiquita buscando, un marido que se deje mangonear, ¿cómo la ves? ¿Está buena? Sí, no, no, porque, ¿y cómo se llama? Ay, este, que no he mirado cuando lo comento siempre, ¿no? Sí, se llama mi Mike, ¿Mikey? Sí, sí, parece el nombre de mi esposo, ah, perdón, ¿qué decía? No, Friere, no, ese, Mike, 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 pero, Mike, sí, Mike, Mike, ay, ese, 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 ese es el amor de mi vida, porque, ay amiga, desde que llegó a mi vida, este, soy muy feliz, porque él me invita a cenar, y me quiere todos mis nietos, y, y todo. Entonces, ¿con qué, Mikey? Sí. Déjeme hacer una llamadita, permítame, por favor, ¿dónde tengo mi teléfono? Tengo que hacer una llamadita primero. Este, por eso, como ahora vamos a salir a cenar. Detective, por favor, detective, ¿ya me tiene la información de la mujer esa que anda con mi marido? Sí, 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 con la que anda con mi esposo. Es güera. Ah, güera con rajitos. Y tiene, es, es alta y esbelta. Creo que esta es. Ah, me, me llame un ratito y me tiene, por favor, más información. Ajá, cuentele. ¿Qué te pasa, amiga? Oh, es que, ay, estaba hablando con un amigo que tengo problemas con mi esposo. ¿Me anda engañando con una perra? A la madre, no me digas. ¿Con una perra? No, no ha de ser tan perra. A lo mejor ella lo complace más. A lo mejor ella lo complace mejor que tú, amiga. ¿Cómo lo sabes? No ha de ser tan perra. Por favor. A lo mejor sí ha de ser perrita, pero lo complace en la cama. Que a lo mejor, este, esa, 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 esa mujer es como, como... Trato yo mi mic, a lo mejor, con mucho cariño. ¿Con su mic? ¿Sí? Ajá. Este, siempre nos esperamos para bañarnos juntos. Me baño con él. ¿Y conmigo no se baña el mendigo? Ajá, dígame. Ay, Dios. ¿Es el mic? ¿Sí? Sí. Ay, no me voy a contestar porque le voy a dar sorpresa. Mejor lo voy a ignorar. Lo voy a ignorar mejor. Sí, él me está llamando. Pues, ¿cómo vamos a salir a cenar, amiga? ¿Con qué, Mike? Sí. ¿Es con que se baña usted en la noche? Sí, 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 me baño con él. Ah, no se preocupe, que quedó en buenas manos. Yo lo estropajeo, yo lo estropajeo bien y todo. ¿De veras? Ay, sigue este. Ay, mira, no te digo, lo traigo loco. No te digo. Mira qué, Mike. Ay, no, amiga, de esos te hace falta uno a ti. Es el que le gusta que le lave. ¿Qué es? Ay, no, me lava, bueno, me lava hasta el changuito. Bien, retropajeo bien. Bien, digo, ¿cómo a mí no me lo lava el güey? No, y cállate la boca. Ni me lo estropajea con la mano. Me lava el changuito con la lengua. Y cómo a mí no. Y cómo a mí yo me... ¿Qué mala suerte te ha tocado a ti con tu marido? Búscate uno así como el mío. Sí, claro, me lo voy a buscar y a usted le va a hacer más caso. El Mike te va a volver loco cuando le vea este corte de pelo. Ay, se va a volver loco por usted. Va a quedar bien linda, va a quedar bien linda. Ay, espero que sí me estés dejando un buen trabajo porque, pues, tengo que lucir. Que esté Mike, con quien Mike, ¿ja? Sí. Mike, ¿ja? Ay, sí. Este tengo que lucirle. Este, pero, pero, nada más este... Estaba yo mirando que, este... También necesito que me lo peines. Oh, sí, va a quedar bien preciosa. Bien preciosa que va a quedar. Mike va a salir todas las noches con usted después de esto. ¿Tú crees? Porque, mire, yo le voy a decir una cosa. Ajá. A veces hasta me dan ganas de cortarme las venas. ¿Eh? Hasta que me dan ganas de cortarme las venas. ¿Por qué? Mire cómo está por el coronavario, no entra cliente y cortarme las venas. No, 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 no. O a veces un balazo. Balazo. Ay, mi vida. Se me fue la otra llamada. Pero luego digo, no, no, no. No friegues, amiga. Pero usted va a quedar bella. Este Mikey ya va a ver. Este Mikey... Se me fue para el otro lado. No te digo. Ya me pusiste nerviosa. No, no, no. ¿Cómo te están tratando a ti? Es que como aquí, como tanta perra ahí en YouTube, que se acuestan con hombres casados. Sí, pues es que a veces ellos son más, más este, complacen mejor. Les dan más dinero, ¿verdad? Oh, sí. Él es buena onda. A mí no me entrega tanto, pero me da 500 dólares por semana. Pero yo sé de un Mikey que no. ¿Me trae 500 dólares por semana? Sí. ¿Para qué quiero más? Víqueme. Víqueme. ¿Aló? Sí. ¿Tú? ¡Detective! ¿Cómo dice que se llamaba la, 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 esta, la amante de mi esposo? ¿Paquita? ¿Cómo me dijo que se llamaba usted, señora? Ah, este, no me estés confundiendo, amiga. Yo soy, yo soy Paquita, la de Houston. Yo soy Paquita, la de Houston. ¿Se llama Paquita? Sí. ¿Encueras? Sí. Sí, y es Belta. Ah, es Belta. Pues yo creo que, creo que me confundí. Permítame, déjenme reparar algo. ¿Sabes qué, amiga? Yo creo que le corté un poquito. Corto el pelo, pero yo se lo voy a arreglar, no se preocupe, va a quedar precioso. ¡Ah, la madre! Precioso, amiga, bien precioso que va a quedar. Pues, ¿qué te pasa a ti? Es que, es que, es que, es que con estos problemas que, que los maridos, vengan, le engañan a uno y luego que lo confunden que, que si es Paquita, que no es Paquita, que si es Belta, que es rubia. No friegue, mira cómo me has trasquilado, amiga, no friegue. Ay, amiga. Y ahora yo trae mi pelo bien largo. Es que yo pensé, es que yo pensé que era, usted andaba con el esposo mío, pero yo se lo arreglo, yo se lo arreglo, ya va a ver qué. ¿Cómo se llama pa' tu esposo? Porque el mío se llama Maico, en español y Maia, en inglés. Así se llama el mío, pero yo no sabía que usted estaba hablando de... Y el mío no es ni de aquí, el mío es de Missouri City, es... Vaya, él no es ni de aquí, pero si tengo un perro. Sí. Ay, Dios mío. Entonces, ¿de qué está hablando usted, amiga? De mi perrito de Mauser, que se llama Maico. Perdón, amiga, perdón, yo lo confundí. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer con esa tranquilidad que me has dado? Pensé que estábamos hablando del mismo Maico, yo estaba hablando del Maico de mi esposo. No chingues, amiga. Ay, perdón, amiga. ¿Cómo puedes? Tú te pones a... La única manera es... ¿Y cómo confundes a tu marido con un perro? Mi perro nos quiere mucho. Pero usted estaba diciendo, Maiki, 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 a ti le dice mi esposo. Por eso me estropajea con su lengua, me baña con su lengua. ¿Cómo crees que tu marido me va a ir a bañar con la lengua, amiga? Pues sí, yo pensé, amiga. No, tú estás mala de la cabeza. ¿Por qué ahí salga en putada ya tú? Ya no vuelvo jamás. Y te voy a... ¿Sabes qué? Esto no se va a quedar así. Porque yo soy una artista, una cantante. Y esto te va a costar. Te voy a demandar todo esto, tu salón. Vas a ver lo que te va a pasar. Para que nos estén metiendo conmigo. Te vas a acordar quién es Paquita, la de Houston. Ay, Dios mío. ¿Me puedes dar una tarjeta con tu dirección y todo? Por favor. Toda tu información, porque esto no se queda así. Mira, 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 mira. ¡Vas a pagar, rata inunda, animal rastreo! Al cabo no están tus empleadas contigo. Ahorita me la vas a pagar para que me andes metiéndote con mi pelo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!